Con el interior reducido a cenizas en su totalidad, acabó la vivienda de la señora Teresa del Carmen López de 63 años. Esta se encontraba en compañía de su hermana Ana María López y dos niños a los que tienen a su cargo. Momento en el que empezaron a ver una gran cantidad de humo salir del interior de la casa, seguida de las llamas que acabaron con todo a su paso. El suceso tuvo lugar en el barrio La Fuente. La niña parece que estaba cocinando y estaba manipulando lo que es el calaca de fósfora, la orilla de la cocina. Entonces ahí fue donde comenzó el fuego. Nosotros nos dimos cuenta a la hora de que miramos el humasal salir, ya me entiendes, y tuvimos que sacar a la señora. Tuvimos que sacarla, las dos incapacitadas, la sacamos y después se comenzó a propagar el fuego y donde se comenzó a propagar para las dos casas y comenzamos a echar agua, porque si no echamos agua, si ustedes miran, se hubiera quemado toda esta casa, por lo que miran es de madera. Varias unidades apagafuegos hicieron presencia en cosas de minutos para sofocar el siniestro que amenazaba con expandirse a las dos casas vecinas. Como medida de precaución, estos sacaron sus cosas para evitar pérdidas y el incendio cobraba mayor fuerza. Y empezamos a tirar agua, pero ya no pudimos, no logramos sacar cosas, porque ya fue rápido. La magnitud fue tanta que incluso hasta tu vivienda se vio. Amén, así es, sí, sí, se pasó al otro lado y en el otro vecino también. Obviamente pues no vieron víctimas ni la señora. Bendito sea Dios, sí, bendito sea Dios que no. Los bomberos en conjunto con la policía luego de controlar la situación procederían a realizar las debidas investigaciones y determinar la causa principal del incendio que ha dejado prácticamente en la calle a una familia. En imágenes Osvaldo López, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.